Todo el mundo en Colombia me conoce como un activista anticorrupción. ¡Qué peleo! ¡Qué insulto! ¡Qué digo! ¡Las cosas como son! Eso requiere una piel muy gruesa. Yo recibí una Cartagena totalmente en quiebra, con una falta de administración, un desorden en lo público, donde nadie creía en lo público. Mire, recién elegido alcalde, yo quería declarar a Cartagena en bancarrota, era tanta la plata, y los enemigos que ya venían atacando, embargaban, apenas salía yo electo. Las anteriores administraciones, con el Consejo, endeudaron a la ciudad facturando, haciendo contratos chimbos, falsos, para dejarme más endeudado. El mes antes de yo entrar a la alcaldía, cuando se aprobó el presupuesto de Cartagena para mi primer año, el Consejo pasó una norma obligando a que durante mis cuatro años de gobierno yo tenía que sacar unas cantidades bastante significativas del presupuesto para pagar todas las deudas que ellos dejaron de los años 2019 hacia atrás. No, yo nunca soñé con la política, yo siempre he sido antipolítico, yo soy como dije hace rato, activista anticorrupción de hace 27 años, entonces yo siempre era dándole palo corrido a los políticos, a los que se robaban, yo siempre era diciendo, hey, como activista, tirándole piedra a los gobernantes bandidos, no roben la plata, no se roben la plata, pero yo no podía llegar a viejo y morirme todavía tirando piedras, diciendo no se roben el dinero, tenía que quitarles el poder. Y por eso fue que yo me lancé a la alcaldía, pero no es por más. Y no veo la hora de que venga un nuevo alcalde o alcaldesa honesta para que pueda seguir moralizando la administración. Por eso yo pienso que mi mayor logro como activista anticorrupción, no político, sino como activista anticorrupción, es haber moralizado la administración pública de Cartagena. No, 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 yo jamás he pensado, ni se me ocurriría renunciar a la alcaldía. Es que ahora es cuando, para darle palo a los malandrines. No hay presupuesto que alcance si se lo van a estar robando. Entonces para mí lo principal es la corrupción. La pobreza, la desigualdad es resultado de la corrupción. La falta de educación es también la corrupción porque se roban la educación, se roban la plata de la salud. Pues nosotros llegamos, saneamos eso, se está haciendo todo con honestidad, con transparencia. Y es así como hoy en día Cartagena tiene los mayores recaudos de toda su historia. Los mayores recaudos en la historia de Cartagena fue el año pasado, el 2022. Este año lo vamos a superar. Y para la administración que viene el año entrante va a estar por las nubes los ingresos de Cartagena. Y eso es resultado de moralizar, de luchar contra la corrupción. El mayor beneficio de, vengamos, de Asocapitales es que nuestras diferentes dependencias dentro de la alcaldía sí pueden articular. Así, por ejemplo, como jurídica. Entonces se reúnen los jurídicos de todas las acciones. Y ahí es donde me parece que realmente vale. Con infraestructura, con... Ahorita, por ejemplo, estamos con el tema de los sistemas integrados de transporte masivo, con Cartagena que tenemos Transcaribe. Entonces eso lo están liderando Asocapitales, están haciendo magnífica labor, coordinando con los ministerios para que los alcaldes podamos plantear. Yo me mudé a Cartagena porque en Nueva York tiene mucha gente que la defiende, pero Cartagena no tenía. Y por eso es que yo me mudé otra vez para Cartagena porque ahí está mi pasión de luchar contra la corrupción. Y aquí estoy. Y por más que extrañe a los Estados Unidos, no lo extraño tanto como para mudarme otra vez, volver a dejar a Cartagena y mudarme. Yo en Cartagena seguiré viviendo hasta el día que muere. ¿Qué es lo que más me gusta de Nueva York? El agite, la vida agitada, todo el mundo corriendo, haciendo sus planes, trabajando, estudiando, haciendo, progresando. Es que es la capital del mundo, es la ciudad más competida del mundo. Quien llega a ser exitoso en la ciudad de Nueva York puede ser exitoso en cualquier parte del mundo. Desde niñito yo he sido Llorón. Mi hermana me tomaba el pelo llamándome Mister Llorón. Pero es que mire, todo el mundo en Colombia me conoce como un activista anticorrupción. ¡Qué peleo! ¡Qué insulto! ¡Qué digo! ¡Las cosas como son! Eso requiere una piel muy gruesa. Pero para tener esa piel gruesa afuera, es porque por dentro tengo una piel muy, muy sensible. Yo lloro cada rato. Mi talón de Aquiles tal vez sea a la vez mi mayor factor de fortaleza para salir a pelear contra los malandrines en una batalla solitaria. Y es que soy bastante agresivo en mi forma de hablar, de actuar, de acusar. Yo pienso que voy a ser recordado como el alcalde de Transición, que le quitó el poder a los malos para pasárselo a los buenos. Yo creo que voy a ser recordado como el alcalde que generó nuevamente confianza en la administración pública. Gracias a todos. Gracias.